Es un día muy amargo, el tiempo sigue tan larga Pienso en salir afuera y divertirme un rato No sé si valga la pena, pero lo haré igual Caminaré por las calles, buscaré luces brillantes Entraré a esos lugares, bailaré esta manera No sé si valga la pena, pero lo haré igual Si hoy es un día de fiesta, cantaré canciones como esta Bailaré un rato y después me iré a dormir Si hasta muy tarde yo me quedaré a dormir Si es que lo necesito, abriré bien mis circuitos Miraré si ya se diga, otro día de alegría No sé si valga la pena, pero lo haré igual Otro más día de fiesta, así total Soy joven y esta es la vida que llevo y después me iré a dormir Si hasta muy tarde yo me quedaré a dormir Si hasta muy tarde yo me quedaré a dormir Si hasta muy tarde yo me quedaré a dormir Si hasta muy tarde yo me quedaré a dormir